Teniendo el pote de basura Y los tiran a la calle, hombre Ay, Juan Diana Ay, no puedo decir lo mismo con esa alegría Porque me doy cuenta que te dejé hablando con los palos de luz Que ahora recoges basura Lo hiciste por esto Quítame esa basura del frente Dame un favor Y quítateme de ahí, que estoy esperando A mi novio nuevo Ah, felicidades Espero que te vaya muy bien Sí, se llama Tarzan Boy Así que mejor aléjate para que no crea que yo estoy contigo Espera, espera ¿Tú eres cookie hot? Ay, no, qué pereza ¿En serio usted es mi cita? La vida es un pañuelo Sí, un pañuelo para que se limpie esas bajas Porque usted jamás va a salir con una mujer como yo Un hombre que en cuatro meses No fue capaz de comprarse un carro Ni siquiera pica piedra para salir con una mujer como yo ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Qué? Bueno, pues veo que recoger basura Te ha dado mucho efecto, ¿no? Y ahora tienes carro ¿Y tú crees que me puedas dar una vuelta? Es que quería esperar un Uber, pero imagínate Sí, claro No, 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 me acordé de una cosa Que tú no recuerdes basura ¡Guau! ¿Y este tu carro? Esa misma cara que usted está poniendo en este momento Me la puso Diana allá en el parque hace rato ¿Diana? Sí ¿Tu ex, la interesada? Esa misma No No, y eso no es todo Cuando se enteró que era Cookie Hot ¿Cookie Hot? Sí Pero Esa misma Ella es la misma Cookie Hot Y cuando ella se enteró que yo era Tarzán Boy Me trató de lo peor De recuebasuras De todo Esa mujer no va a cambiar ¿Qué problema? Ella parece que nunca va a cambiar No Esa mujer no tiene cuando cambiar Para nada Pero bueno Dame una vuelta en tu carro Móntate Vamos Sí, sí Vamos, vamos ¡Guau! ¿Qué te pareció? ¡Excelente! ¡No! Pero mira quiénes están allá Vamos ¡Vamos! Ay amiga Yo quería verte ansiosa Porque quería contarte algo Dime ¿Qué pasó? Adivina quién estuvo rogándole a este cuerpo tropical Y diciéndole que volviera por favor No me digas que fue Juan Ese mismo Oye Y dice que Ay, que le diera una vuelta Que por favor me subiera a su carro a dar una vuelta Y claro que no Porque es que Para mí sigue siendo el mismo Pobretón Ay amiga Pero dicen que a él le está yendo muy bien ¿Tú crees que una persona que vi hace un rato recogiendo basura Le puede estar yendo bien porque tiene un carro? Claro que no Pero tú sabes cuánto eluchó por tener ese carro Ay amiga, por favor Siempre seguirá siendo un pobre infeliz Y hablando del rey de Roma y el que se asoma, ¿no? Ay, pero Juan ¿Qué taxi le damos un momentón? Ay sí Porque pedimos un taxi Pero parece que no va a llegar ¿Qué crees Juan? ¿No puedes llevar? Donde ustedes quieran Vamos de una vez Pero muy entregadita ella Juan, ¿crees que es posible que yo me vaya contigo ahí adelante? Claro que sí, sube Y eso que la ex era yo Ey, 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 ey Un momento, ¿para dónde crees que vas? Esta camioneta está recién lavada Y me acordé Que no cargo basuras ¡Nidia! Se supone que eres mi amiga ¡Bájate! ¿No que dijiste que Juan seguía siendo un perdedor? Bye, mamita Bye, mamita